Tengo un enemigo, justo aquí. Tengo un enemigo, tengo un enemigo. Tengo un enemigo. Eso fue lo que yo hice con el knockdown porque no me quedaba de otra. Oh pero... Oh shit! WTF? Se destruyó el trampolín! LOL! OHHHH! Yo no sabía que eso podía pasar. Yo tampoco. Estoy aquí. Sí, sí, sí. Se puede destruir. Pero yo no sabía que los Ducky se podían destruir. Mira, mira, mira. Mira, mira. Cojan eso. Dame el... ¿Quién tú te crees? LOL! LOL! Bien confiado. Así me gusta, yo sé. Partiendo. No, es que... Yo, yo le pasé por al lado y él se viro bien lentamente. Yo como que LOL! Oh, oh shit! Yo no, yo tampoco. Yo estoy usando la IT y no tengo nada de balaja. Estoy ahí. Primero corte delito. Y yo seguro que... ...es que no eres feliz... Yo soy el único que cogí del clavo. No. Oh, escuchó a la uva. Oh, sí, 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 aquí, 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 aquí. Te... te vamos a arrochar. Dos. Año, año. Ufa. Díaz. 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo. Arriba, 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 arriba. Arriba. Tombe a la uva. Arrocharon. Oh, vi este tipo. es casi muerto es casi muerto duro si, si, si creo que tenemos si, debemos irnos definitivamente mira, si alguien tiene la hubble y quiero salir select fire se lo puedo ver porque honestamente la problema está más poderosa con ay dios mía estamos bien jodidos ya la jc, por donde tu vas pacho, por acá ya mismo nos encontramos si, escucho a alguien ok, abrieron un paquete por ahí sebastián, se ten cuidado vamos a proteger la baja pero posible y vamos a ir 114 dios mío está un tiro la loba alguien que la coja por favor no, nosotros no podemos ok, voy a tratar de dar la vuelta jc, si trata de llegar al círculo yo voy a tratar de dar la vuelta pues si acaso están ahí campeando oh, la escapada que yo me acabo de dar la escapada que yo me acabo de dar mi gente, ustedes no saben la escapada que yo me acabo de dar ahora mismo ¿dónde está la loba? ¿sabe? la loba, no, 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 no hay un opt-in ahí y me puso un jump para el frente bien bruto y me pude escapar míralo, míralo, míralo míralo eh, escucho ¿dónde está? muerto duro ah, el único que faltaba sí sí, sí, porque la loba se murió en la tormenta yo sé, cállate ah, por eso yo te estaba preguntando dónde estaba la loba a ver si se murió en la tormenta era to... me cago en mi fucking control se volvió loco tratando de marcar algo o se, marqué todo lo que no era sienta al frente dale, dale hola no estábamos usando el Charged Tower sí, si me acabo de... el contra me acabo de addressing Sky voy a tirar mi ultimate ah, son otras power Estoy viviendo con más gente. Le di a los dos, le di a los dos. A los dos equipos. Ah, ah, ya no. Le compí la escuda a tres. Ok, me avisa. Eso te carga mucho los Evo. Eso es bueno también. Veinticuatro, veinticuatro. Bueno, bueno, bueno. Por acá. Ok, no hay nadie por aquí, eso. Subimos por acá, subimos por acá. Tire mi ultima par, wey. No tengan miedo. Ok. ¿Conté escudo? Sí, por eso le metí un puño. Buena, buena, buenísima. Buena, buena, buenísima. El tipo de cara, 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 cara. Ok, ok, ok. Me voy para atrás, me voy para atrás. Oh, al frente mío. No. Mala, está mala suerte conmigo. Buena, 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 buena. Ok, mataron al team, mataron al team, que es el tipo que yo tumbé. No, 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 es otro equipo. No, 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 es otro equipo. El tiro se volteó. No volte, tiraste el literalmente encima del strike. Ok, ok, ok. Ah, picheenme, picheenme. Un seco. Alguno. Ese no fue el mío, el mío yo lo tiré hace rato. Yo estoy muerto. No, si estaba muerto como yo voy a tirar el mío, ultimate. No, 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 no. No, 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 no. Tres, tres años no se tarda. Está bien, está bien. Yo no voy a llegar, JC. Claro, lo digo. Ah, me dieron la kill, yes. es mira a ver si puede llegar ahi mira 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 ya que tu ten la vida completa picheme No sé cómo él no ha muerto, porque la tormenta está dando bien duro. No, no lo maté, le di un tiro. Tiene evos violeta, pero... Pero cómo él no se ha muerto, si está dormentada bien duro. Alguien me hace un bo tiro. Otra toda es un barbie. ¡Tíralo, tíralo! ¡No! ¡No! ¡Qué bruto! ¡Ah, buena, buena! ¡Fue buenísima ese! ¡Sí, sí, sí! Diablo, no. ¡Ay, carajo! No, vámonos, 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 vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, retrocede! ¡Ah! Espérate, espérate, tumbó la Lifeline. El único que queda es el Gibraltar entonces. Espérate. Sí, sí, ya, ya te escuché. ¡No! No lo he caído, no lo he caído. ¿Cómo es el blanco? ¡Ah, ah, ah! ¡Qué hablo, me cago en el último Gibraltar! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Dips en la armadura de oro! ¡Donde sea que fucking esté! Necesito más balas Heavy. Mira. ¡Coga las baterías ahí, ahí, baterías! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, que la tormenta da feo! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Ah, me cago! ¡Buena, buena, buena, buena! La maté, la tumbé, te diga. Se fue en el portal, se fue en el portal. ¡Cuidado! Se va. ¡Mátalo por favor! ¡Buena! ¡Buena, puñeta, buena! ¡Muy buena! ¡Coño! ¡Ya ahora es hora de ganar! Literalmente... Literalmente me iba a dar healing y el bien maricón me empieza a dar tiros y le deletitó el escudo. ¡Coño, Clash de Juego con Cristo!